A continuación vamos a determinar la medida del valor de la densidad de un cilindro. Estas medidas uno las toma en el laboratorio y cada una de esas medidas tiene una incertidumbre. Entonces en este caso particular, aquí tenemos un sólido, un cilindro, que tiene una masa de 80.98 gramos. En el caso de esta balanza, aquí nos está dando la lectura inmediatamente en forma digital. Entonces lo mínimo que puede medir esta balanza, en este caso es 0.01 gramos. Entonces ese lo consideramos como el error en la medida porque es lo mínimo que puede medir este instrumento. Bien, la determinación del volumen del sólido se puede hacer de una forma geométrica o también directamente uno lo puede medir observando qué volumen desaloja. En nuestro caso pues ya tenemos esos datos del valor del volumen, del valor de la masa y sus correspondientes errores. En el caso de la densidad, que es el tema de hoy, pues la manera como se obtiene la densidad pues es haciendo la división de la masa sobre el volumen. Cada una de estas medidas pues tiene error, hay error en la medida de la masa y el error en la medida del volumen. Entonces cuando hacemos esta división de estas dos cantidades, que cada una tiene su error, entonces hay una propagación en las operaciones para obtener el valor de la densidad. Entonces al igual que en el video anterior, entonces hacemos la división, entonces si uno recuerda en los cursos de álgebra, este es uno de los métodos que uno usa para hacer la división. Aquí está que es uno de los métodos estándar para hacer la división. Aquí he colocado el más menos allí junto con la incertidumbre. Aquí en esto no se han escrito al lado de cada uno de los incertidumbre, delta X y delta Y, no se ha escrito el más menos por simplicidad, pero uno asume que va aquí junto con cada delta X y delta Y. Uno hace la división y al final aquí en el último recibido que he escrito, este, tendríamos que hacer la división y tendríamos que agregar este término. Y ahí sucesivamente seguiríamos obteniendo más residuos y seguiríamos haciendo la división. Igual que como se comentó en el caso del video anterior, cuando tenemos producto de incertidumbres prácticamente no va a contribuir al error al final. Entonces nosotros vamos a hacer la aproximación, decimos en física aproximación a primer orden, en las incertidumbres. Es decir que llegamos hasta potencias de 1 para delta X o delta Y y digamos cuando tenemos productos de delta X y delta Y de ahí en adelante vamos a despreciar. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Fíjense que aquí aparece la división X sobre Y y aquí aparece adicional este término que trae las dos incertidumbres que traerían el más menos. No olviden este signo de acá. Ahora miren esta expresión que tengo escrita aquí. Fíjense, más o menos lo he factorizado. Sin embargo aquí aparece un signo más. En el caso de los errores, entonces en la propagación, cuando uno hace el cálculo, estos términos de acá pueden estar positivos o negativos. De tal manera que al hacer la suma de esos términos, eventualmente me puede dar cero. Sin embargo, pues el error cero no existe, porque siempre hay incertidumbre en la medida. Entonces la manera como se hace el tratamiento de errores, es que en la suma de los errores, siempre uno toma los valores absolutos. Entonces aquí tomamos el valor absoluto de cada una de estas cantidades, por eso le he colocado aquí el signo más. Bien, en el próximo video vamos a mostrar un método analítico de la obtención de las incertidumbres de una manera un poco más formal. Aquí lo hacemos a través de álgebra. Pero bien, entonces teniendo en cuenta que hacemos la suma de los valores absolutos, entonces por eso aquí se ha incluido un signo más. Bien, en el caso de la densidad sustituyendo, pues es esta misma expresión de acá. Y hemos cambiado la X por M y la Y por V de volumen. Y esto, Rho, está indicando la densidad y este es el error en la densidad, que se calcula de esta manera. Ahora sustituimos los valores que hemos obtenido en el laboratorio. Aquí está 80.98 gramos, más o menos 0.01 gramos, que es el error que nos da el aparato. Y esto es lo que hemos medido para el volumen y su correspondencia, incertidumbre. Hacemos las sustituciones de esos datos, en la expresión que teníamos acá. Simplemente hacemos la sustitución. Y aquí hemos colocado hasta 6 decimales. En este caso hasta 7 decimales. Y nuevamente, el primer término para el caso del error, el primer término diferente de 0 es este. Es decir que aquí ya están los errores. Por lo tanto, después de esa cifra decimal, las demás no van a tener importancia. ¿Cómo se hace el tratamiento de este término de acá? Pues entonces mira el siguiente número. Si es mayor o igual que 5, que lo es en este caso, entonces le sumamos 1 a este y lo aproximamos a 0.03. Entonces quiere decir que el error está en la posición 10 a la menos 2 o las centésimas. Es decir que el error en la medida va a estar aquí. Por lo tanto, entonces aproximamos este también, miramos la siguiente cifra. Es menor que 5, por lo tanto la dejo como está. Y entonces el reporte en la medida sería 7.58 más o menos 0.03 gramos sobre centímetro cúbico. Nuevamente, bueno, aquí nos damos cuenta que pues comparando así rápidamente el valor de la incertidumbre con el valor de la medida, pues nos damos cuenta que la incertidumbre es pequeña. Es decir que relativamente, pues comparativamente la medida es buena. Como en el caso anterior, en el caso del video anterior, entonces vamos a hacer el cálculo del error fraccional. Solamente que esta vez les voy a dar algo adicional. Fíjense que si tomamos la densidad, tomamos la incertidumbre en la medida de la densidad y la divido por la densidad, fíjense en esto, es tomar este término y dividirlo por la densidad, que es lo que he escrito acá. Cuando hacemos la simplificación, fíjense que me da, curiosamente, me da aquí, este es el error fraccional en la medida de la masa, más el error fraccional en la medida del volumen y eso me da el error fraccional de la densidad. Ahí ustedes pueden hacer los cálculos para este caso y descubrir cuánto vale el error fraccional y multiplican por 100 para el error porcentual. Pero aquí es interesante ver cómo se propaga la incertidumbre. El error fraccional se ve como la suma de los errores fraccionales independientes. Bien, entonces, de esta manera, hemos obtenido el valor de la densidad y el error fraccional en la medida de la densidad, el valor del error en la medida de la densidad también, que era el objetivo de este video. Gracias. 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 Gracias.